Uno por ahí no percibe las obras hasta que no las mire un rato. Y esto hay que mirarlo un rato. Es así, no es lo mismo una obra o una foto en papel en un determinado tamaño que tener este tipo de obra en vivo es otra cosa, es otro impacto, otra impresión, otra sensación. Pero por ejemplo, vos venías a mirar una flor, es una cosa, y esto hay que mirarlo de cierto lejos, de cerca. Sí, sí, tiene porque algunas tienen movimiento, pero son obras que además producen diferentes cosas a cada uno. Y además te permiten a cada uno aportarle algo que hasta yo no termino viendo. Eso por ahí es lo bueno que tiene este tipo de obras. Porque en realidad, claro, por ahí viene alguien y te dice, me gusta la forma lineal de aquel cuadro y vos por ahí lo ves de otra manera. Así es. Además, a mí me gusta que el observador aporte. Que el observador aporte lo suyo, que además he tomado aportes, más allá de yo preguntar o consultar a alguien. Pero generalmente consulto antes de plasmar alguna obra, pero me interesa mucho la recepción y me sirve. Totalmente. Me suelo nutrir de ahí también, más allá de lo arbitrario que sea hacer una de estas obras. Y encima de este lugar que está maravilloso. Bueno, eso es lo que tengo que agradecer. Yo, siendo de Salto, este edificio nos representa. Tener un edificio racionalista de coco como este es un privilegio para Salto y un privilegio para mí, hacer la muestra precisamente en Casino. El viejo Casino Municipal. El viejo Casino Municipal es un sueño desde que volví a Salto hace poco y en poco tiempo se plasmó. Pablo, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, primero, felicitaciones. Poder recuperar esto, la verdad que me llena de orgullo. Nosotros estamos muy contentos. Es un edificio que además que se puso en condiciones, se le está empezando a dar mucha vida, esta adherencia, calculo que va a seguir estando. Y también como centro cultural. Y me permitís, cura, este es un edificio que se llama Ex Casino, que nunca fue un casino. No, pero bueno, es el viejo Casino Municipal. Estuvo el bingo acá. El bingo que lo tuvo el Tano de Carlos. Soñaba con hacer el hotel enfrente, ¿te acordás? Claro. Querían hacer un puente, un puente aéreo, y del otro lado iba a estar el hotel del Tano de Carlos. Después el Tano de Carlos se cambió, se fue a Luján, creo, y de Luján se fue a Brasil. Y ahí terminó su historia. La idea es cambiarle el nombre, ¿no? A este edificio es cambiarle el nombre. Le vamos a cambiar el nombre. ¿Viejo Casino Municipal? Tenemos que presentarlo al nombre. Decíselo al nombre. Nosotros queremos que tenga el nombre de Catatrepa Evangelista, el casino. Así que le pedimos autorización a la familia. ¿Y qué es lo que sí, por supuesto? Sí, por supuesto, muy emocionada. Yo hablé con Inés y creemos que un artista popular de la característica de Cata nada mejor que este edificio para que llegue el nombre de él. Así que se presentará en el Consejo Deliberante y ojalá que sea votado de esa manera. Aparte de arrancar con una muestra de este tipo, porque recién lo charlaba con Pablo. Por ahí hay que mirar un rato esto para entenderlo, pero cuando se entiende... Mirá, yo no sé si lo entiendo o no lo entiendo, pero lo que me gusta, me gusta. Por ejemplo, aquel cuadro, aquel cuadro me gusta. Pero sí, es raro, son cuadros raros, pero que te llenan la vista, ¿viste? Por eso son lindos, son lindos. Yo le preguntaba a él cómo arrancó todo esto y bueno, me contó cómo fue el comienzo, pero si vos te fijás, ese cuadro tiene movimiento. Sí, parece que se mueven. Parece que sí. Parecen que se mueven. La verdad que son muy lindos. Habla de una obsesión del artista, ¿no? Porque son milimétricos, los hacen planilla de Excel. No te olvides que es arquitecto. Es arquitecto, Pablo. Y ahora Osvaldo va a hacer una presentación y va a contar un poco la historia de esto. Así que, contentos, contentos de estar acá. Felicitaciones por recuperar esto. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.